Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a diversas secretarías de Estado a trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatales y locales para apoyar a los afectados por las fuertes lluvias registradas en diversas zonas del país, especialmente en los estados de Puebla y Veracruz. Ivan McMullin, exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia, presentó su campaña como candidato conservador independiente en la carrera presidencial de Estados Unidos, lo que significa un desafío para Donald Trump. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, anunció que la dependencia a su cargo realizará intervenciones económicas por 100 millones de pesos y hasta mil millones de pesos en créditos para apoyar a los negocios afectados por los paros magisteriales en Oaxaca. La aerolínea estadounidense Delta, con sede en Atlanta, Georgia, canceló unos 300 vuelos debido a un corte de energía que afectó a todo su sistema y perjudicó sus operaciones en todo el mundo. Luego del periodo vacacional de verano, unos 350.000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado iniciaron actividades en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las autoridades de Zacatecas calificaron como un éxito rotundo la folcloreada mundial 2016, que dejó una derrama económica de 54.7 millones de pesos y una ocupación hotelera de 90.67%. Los clavados, arquería y box dejaron escapar las que pudieron haber sido las primeras medallas para México en los Juegos Olímpicos Río 2016, por lo que a tres días de haber arrancado el certamen, los competidores nacionales siguen alejados del podio.